Como mencioné, a las enfermedades subyacentes. Entonces, por lo tanto, concluimos que la gravedad de la evolución de la enfermedad del COVID-19 en pacientes hipertensos aumenta con edad y también hay más morbi-mortalidad a mayor edad. Siguiente. Ya, con respecto a la fisiopatología, podemos hablar primero sobre los mecanismos de ingreso del virus SARS-CoV-2 a las células huésped. Como ya mencionó mi compañera, este virus presenta proteínas estructurales como es la proteína de membrana, de envoltura, la nucleocapside y la proteína de espiga. Esta proteína de espiga es importante para el mecanismo de ingreso, ya que éste cumple una función de infectar a la célula huésped mediante la unión a una proteína, a una, perdón, enzima importante, que es la enzima convertidora de gentensina 2. Esta proteína de espiga va a estar conformado por dos subunidades, una subunidad S1 y una subunidad S2. La subunidad S1 es la que está encargada de la unión a la enzima, de la unión a la ECA2. Y la subunidad 2, junto con la proteasa de serina transmembrana tipo 2, es la encargada de unir y fusionar el virus con las membranas celulares de la célula. Entonces, vemos que la enzima convertidora de agiotensina no solo está presente en las células neumocitos tipo 2, sino que también se encuentra en las células, en diferentes células cardíacas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo este en sí afecta al paciente hipertenso? Como vemos, va a haber, debido a esta unión de la proteína espiga a la ECA2, va a haber una disminución en la superficie de la ECA2, o sea, va a haber una regulación a la baja. ¿Y eso qué va a provocar? Una acumulación en la angiotensina. ¿Por qué es importante en sí esta angiotensina? Porque esta cumple diversas funciones. Cabe destacar que la ECA2 cumple funciones también importantes con respecto a la angiotensina 2, como es mantener el equilibrio entre los efectos vasoconstrictores, proinflamatorios, proliferativos, profibróticos y oxidantes generados por la angiotensina 2, que ésta actúa a través del receptor ATT1. Entonces, entre las consecuencias más importantes de esta acumulación de la angiotensina 2, es un aumento en actividad vasoconstrictora, sobre todo las arterioles, y una retención directa de sal y agua por los riñones a partir de la secreción de aldosterona. ¿Qué este efecto en sí a largo plazo? ¿Qué va a provocar? Tanto una inflamación vascular como un remodelado cardíaco. Esto es importante, ya que va a ser importante para la presentación clínica de los pacientes hipertensos con COVID-19. Siguiente. Entonces, como vemos las características clínicas de pacientes con COVID-19 e hipertensión, en diferentes estudios se han descrito que estos pueden presentar formas graves de la enfermedad, principalmente debido a la inflamación y el daño orgánico. Entonces, como vemos, un paciente hipertenso va a tener una respuesta inmune debilitada. Y aparte de eso, en conjunto con la infección viral grave, va a llevar a la producción de diversos estados o respuestas inflamatorias graves. Entonces, una de estas es la respuesta inflamatoria sistémica severa. Y esta puede evolucionar a un cuadro clínico más grave, como es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la coagulación intravascular diseminada, hasta un síndrome de disfunción orgánica múltiple, lo cual eventualmente conducirá a la muerte del paciente. Entonces, en los pacientes hipertensos es importante que tras contraer el COVID-19, esta entidad clínica está principalmente condicionada a aparición de complicaciones. Y esto en relación al estado inflamatorio, que está junto con una disfunción endotelial que va a presentar el paciente. Entonces, va a estar caracterizado en sí por un desequilibrio en la producción tanto de sustancias con acciones vasoconstrictoras y vasodilatadoras, lo que al final va a generar un estado de disfunción hemodinámica de intensidad variable. Bueno, entonces ahora vamos a tocar el tema de los fármacos que se usan en hipertensión arterial. Y cómo estos pueden presentar algún riesgo, o sea, han surgido hipótesis de que estos pueden presentar algún riesgo en hipertensos con COVID-19. Como sabemos, los IECA y los ARA2 son fármacos que se usan para tratar la hipertensión. Por su lado, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina van a actuar en el sistema de heralina angiotensina inhibiendo a la ECA. Y esto va a hacer que se bloquee la transformación de la angiotensina 1 en la angiotensina 2 y dando como resultado una reducción de la presión arterial. Por su parte, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, que son los ARA2, estos van a actuar bloqueando los receptores AT1. Y de esta manera lo que van a hacer es impedir una vasoconstrucción y una producción de aldosterona, por lo que también tienen como resultado una reducción de la presión arterial. Entonces, a partir de esto, ha surgido una hipótesis entre médicos sobre que los pacientes con hipertensión arterial pueden presentar cierto factor de riesgo para casos severos de COVID-19. Ya, entonces, ¿por qué los IECA y los ARA2 representarían un riesgo? Bueno, como ya les mencioné, estos fármacos van a actuar inhibiendo la conversión de la angiotensina 1 en la angiotensina 2 y bloqueando la unión de la angiotensina 2 al receptor AT1. Sin embargo, estos fármacos no van a tener un efecto inhibitorio sobre la enzima convertidora de angiotensina 2, por lo que esta se va a expresar y lo que va a hacer es catalizar la conversión de la angiotensina 2 en angiotensina 1-7. Esta angiotensina 1-7 tiene un papel importante, tiene un papel protector en el sistema cardiovascular, ya que actúa como un vasodilatador. Entonces, el vínculo, podríamos decir, que existe entre esta enzima con los IECA y con los ARA2, se debe a la asociación que existe entre, bueno, que ya conocemos y que ya mencionamos, entre la enzima convertidora de angiotensina 2 y el SARS-CoV-2, ya que se ha demostrado y conocemos que esta enzima es un correceptor necesario para la entrada de este virus y tiene un papel importante en la patogénesis del COVID-19. Se han hecho estudios en modelos animales sobre el uso de estos bloqueadores del sistema de angiotensina y se ha visto que, de cierta manera, estos generan una sobreexpresión de esta enzima convertidora de angiotensina 2 en animales. Pero en humanos también se ha visto cierto incremento a niveles urinarios, inclusive también, es una sobreexpresión de angiotensina 2. Por esto, basándose en esto, en estos hallazgos, algunos investigadores han llegado a pensar que esta sobreexpresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 causada por estos fármacos puede llegar a incrementar la carga viral del SARS-CoV-2 y representar en sí un grave problema para los hipertensos. Sin embargo, todavía no han hecho los estudios suficientes para confirmar esta hipótesis. Por otro lado, también se ha visto, en cambio, que esta enzima convertida en angiotensina 2 que se expresa debido a que, como ya lo he dicho, no es inhibida por estos fármacos. A ver, ni tampoco se sabe si el uso de estos fármacos que ya les mencioné va a beneficiar a pacientes con COVID-19. También se menciona que así como estos fármacos podrían tener, digamos, un efecto negativo en lo que es los hipertensos, se menciona que, en cambio, en poblaciones de niños y jóvenes que presentan una alta densidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el tejido pulmonar y que utilizan, además, estos fármacos bloqueadores del sistema de angiotensina, pueden ser un mecanismo de defensa contra la infección por el SARS-CoV-2 y esto tal vez llegaría a explicar, en parte, la menor severidad de la COVID-19 en la población joven. Sin embargo, como ya les mencioné, todavía no hay una evidencia sólida que determine si el riesgo pueda afectar o beneficiar a hipertensos con COVID-19. Entonces, a partir de estas hipótesis establecidas surge una duda de que si se debería suspender el tratamiento con hipertensivos en pacientes hipertensos con COVID-19 o se debería considerarlos como una base de tratamiento en... O sea, bueno, aquí se los... Debe considerar también que estos fármacos sirven como base de tratamiento en otras... Estos medicamentos de manera permanente. Se realizó, por esto también se han realizado estudios en pacientes que recibieron una dosis submáxima o que descontinuaron el tratamiento con los inhibidores de la... Con los YEC y con los ARADOS y se vio que estas personas tuvieron un... Tuvieron el doble de mortalidad que los que mantuvieron la dosis del tratamiento o sea, a diferencia de los que nunca dejaron el tratamiento independientemente del estado de comorbilidad o de la edad que haya tenido el paciente. Pásale, por favor. Ya, entonces... Nos hacemos la pregunta de si se debería suspender el tratamiento con estos fármacos y la mayoría de artículos mencionan que no debido a que no hay todavía una información clínica contundente que respalde la hipótesis de afirmar el probable daño-beneficio que puedan causar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARADOS en pacientes hipertensos. Tampoco... También menciona que no se le debería dar tanta importancia o pasarse netamente en hipótesis que han surgido y eso no debería influir en la práctica clínica ni en la prescripción de estos medicamentos puesto que no podemos cambiar un tratamiento que resulta beneficioso en base a hipótesis que han ido surgiendo y que se han venido experimentando aún todavía bien en el modelo de los animales. Por lo que inclusive diferentes sociedades científicas incluyen la parte de los pacientes que tengan hipertensión y también... ... Perdón, si se me escucha es que creo que se me fue el internet. Se te escuchaba entrecortado, compañera. Ya, ahorita ya creo que se me arregló. Gracias. Ya, entonces, bueno, de igual forma las diversas hipótesis que se plantearon sobre este papel beneficioso de la enzima convertidora de angiotensina 2 junto con la predisposición de lesión a nivel pulmonar en pacientes con COVID-19 tampoco han sido demostradas por lo que se requiere de más estudios que dilucida su papel en el tratamiento de esta enfermedad. Pásale, por favor. Y como último, encontramos... Se realizan ciertas recomendaciones en el contexto de pacientes hipertensos en que tengan COVID-19. Lo primero que en lo que se hace énfasis es en que no abandonen la medicación prescrita por su equipo de atención primaria y deben de seguir el tratamiento como siempre, con su medicación crónica para que no existan luego descomposiciones de su situación. También se recomienda mantener dentro de lo posible el mejor estilo de vida. Por ejemplo, se recomienda que tenga una dieta baja en grasas, baja en sal, que consuma más vegetales, lácteos descremados y legumbres. También se le recomienda que la persona evite los alimentos precocinados de igual manera que debe realizar por lo menos ejercicio para no ganar peso. De igual manera debe evitar el sedentarismo y que procura realizar por lo mínimo tres o cuatro veces a la semana ejercicio. Gracias por su atención. Bien, chicos. Esta es una enfermedad nueva, nueva y veamos qué nos aporta el día miércoles del foro para complementar esta presentación. Nos veremos el día miércoles para la presentación del foro y quedamos así el examen el día lunes. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias.